Todos los días paso por tu calle A ver si te veo Me gusta mucho y quiero obligarte Pero no me atrevo Siempre que te tengo muy cerca de mi Me da corte, niña, no se que decir Carmen, Carmen, voy a tener que esborracharme Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte Carmen, Carmen, voy a tener que esborracharme Carmen, 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 para decirte que eres tu mi amor Con tus amigas a la discoteca Te va los domingos Baila con ella y con mis colegas Pero no pormigo Porque yo me corto Y te voy de allí Si te tengo niña Muy cerca de mi Carmen, Carmen, voy a tener que esborracharme Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte Carmen, Carmen, voy a tener que esborracharme Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte Carmen, Carmen, voy a tener que esborracharme Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte Carmen, 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 voy a tener que esborracharme Carmen, 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 para decirte que eres tu mi amor Carmen, Carmen, voy a tener que esborracharme Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte Carmen, Carmen, voy a tener que esborracharme Carmen, 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 para decirte que eres tu mi amor